Bueno, veo que tienen ganas de cantar un poquito más. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me alegro mucho y les agradezco de todo corazón los aplausos amorosos. A ver. Podemos cantar una canción rítmica, pero que la sepan todos. A ver, que la sepan todos. ¿Eh, maestro? ¿Lalito? ¿Sí? ¿Usted sabe qué pueden cantar todos? A ver, a ver. Qué bueno. A ver. Sí. ¡Alma, señores! ¡Para cantar todos! ¡Venga! ¡Viene todo lo que dice! Comienzo por las calles, voy cantando, voy cantando, voy cantando. Caminando por las calles, 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 voy cantando, voy cantando. Una canción, una chica y un muchacho por la calle, va cantando una canción. Me ha llegado a dar rosas en la mano y en los ojos también lleva mucho amor. Caminando por las calles, va cantando, va cantando, va cantando. Caminando por las calles, va cantando, va cantando, va cantando, va cantando.